Iniciamos esta emisión en la zona fronteriza, específicamente en Dajabón, cuya economía está dejando de percibir decenas de millones de pesos por el cierre del mercado binacional y por la paralización de las labores productivas en empresas que comparten mano de obra haitiana y dominicana. Así lo planteó el alcalde de esta demarcación, Santiago Riverón, quien además se mostró confiado en las decisiones del alto mando militar y del presidente Luis Abinader. Rafael Lara está en directo y nos cuenta. Saludos, muy buenas noches. Santiago Riverón se mostró confiado en que la situación política y social de Haití mejore para retomar el curso normal de las labores productivas en esta zona fronteriza. Tú sabes que este comercio mueve más de 100 millones de pesos mensuales, más de 150 millones de pesos se mueven aquí mensualmente, podríamos decir, especialmente porque está cerrada lo que es el tema de la exportación, ¿me entiendes? Ya nadie puede cruzar, nadie puede llevar nada. Y también lo que es el comercio aquí en Dajabón está totalmente paralizado. Veremos después cómo fluyen las cosas. Por su lado, el comandante general del Ejército de la República Dominicana, Julio Ernesto Florian Pérez, recorrió los puntos de vigilancia fronteriza en Dajabón y dijo que esta zona está sellada. Así que todo está tranquilo, nosotros nos mantendremos chequeando la situación y donde tengamos que estar, estaremos, porque esas son las instrucciones del señor presidente y el alto mando. ¿Quiere decir que hay 9.800 soldados? Sí, aparte de, como había dicho, de los cazadores, que tenemos 60 cazadores en Jimaní, perdón, 60 cazadores aquí en Dajabón y 60 en, y 60 comandos en Jimaní y esa zona. ¿Quiere decir que la operación de avión va? Va viento en pompas. Mientras la gobernadora de esta provincia, Rosalba Milagros Peña, resaltó la convivencia que existe entre dominicanos y haitianos residentes en Dajabón. Aquí entran un porciento de haitianos que vienen como doméstica a trabajar en casas de familia y también a trabajar en las fincas con los ganaderos, los agricultores y esas personas que entran salen en la tarde y sin ningún problema. Nosotros, en ese sentido, no tenemos ningún problema con ellos. Ustedes saben que... ¿Y ellos con nosotros o con ustedes? Ni ellos con nosotros, porque realmente los pueblos fronterizos hay que aceptar que es una realidad de que nos necesitamos todos. La única incidencia reportada por las autoridades este jueves fue el apresamiento de dos supuestos miembros de la policía haitiana que alegadamente intentaron penetrar a suelo dominicano de manera ilegal. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.